Vale chicos, ya estamos con la señora de las misiones, nos quiere hablar, nos querían hablar un montón de peña en la aldea, pero bueno, epa, 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 dos estrellas, ahí estamos, dos estrellas, vale, pues voy a echar un vistazo a ver a cuáles son las misiones de dos estrellas, que lo tengo aquí abierto, o sea, lo miro, y vamos a ver porque, bueno, Buldrome, vale, Gran Yage, bueno, otro Arzuros, Ludroz, bueno, ahora vamos a ver cuáles son las misiones, y vamos a ir haciendo las que son una mierda, las haré en plan rápido, sin molestar, y después os pondré las misiones de caza buena buena, para que las veáis, vamos allá. Vale chicos, ya he completado las misiones así, digamos, muy secundarias, de farmeo y cositas así, y ahora toca las de caza, y estas sí que las voy a poner en el vídeo, vale, que sería el Buldrome, y si no me equivoco, el Yage, y creo que ya está, cero, exacto, esas son las que nos faltan, o sea, que vamos rápidamente a reventar este Buldrome en un momentito, vale, pues nada, lo dicho, vamos a por este Buldrome primero, vamos a doparnos con las reacciones, es de captura, por cierto, no pone capture, pone hunt, porque si nos dan trampas y tranquilizantes, es que cuando pone hunt es caza, luego creo que cuando es caza, digamos, pone slay, creo, parece, eh, luego me fijaré bien, pero diría que sí, que cuando es el caza habitual de todos los monster hunters que estamos acostumbrados, es eso, pone slay, creo, bueno, a ver, dónde está este Buldromaco, pero la arma me la tengo que cambiar, esto es horrible, por lo menos hacerme la del... Mira, aquí está, el Grand Yagi, por lo menos, ahí estamos, ahí estamos, ese pedazo de jabalí, Estaría gracioso verlos también, estos monstruos en el World, lo que pasa es que yo creo que ya con los monstruos que han mostrado, estos quedan bastante descartados, ya en plan Grand Yagi y en plan, en este caso, en el Buldrome, ¿no? Yo creo que esto ya queda muy descartado, apenas, pero yo creo que sí, que ya queda muy descartado. Mira el torico, dale ahí, eh, vamos toro, uh, vale, vale, con las embestidas, dan mucho por culo, eh, lo que pasa es cargar con este, joder, cargar con este monstruo va a estar complicado, porque como no para de menearse, mira lo que es, ah, encima va acompañado con dos pequeñines, va a ser pesado, va a ser pesado, va a ser pesado. Me cago en la puta, ya van tres golpes iguales, en serio, bueno, 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 a que me aturden al final, venga, va, tranquilitos, eh, amigos. Y al pequeñines, eh. ¡Ey, mamoncetes! ¡Malditos! ¡Uy, no lo he dado! ¡Uf, qué pesado, tú! ¡Qué pesado! ¡Pam! ¡Venga, vamos, vamos, venga! Tendría que ir a reventarme a los pequeños, lo que pasa es que, uf, reventar a los pequeños es muy pesado, eh. Con este arma es que hago tan poco daño. Me cago en todo, me tengo que cambiar el arma, eh. Eh, fiera. Esta banda. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Definitivamente, tengo que cargarme a los pequeños. Tiene hambre, de hecho, podría haberme traído... Vale, venga. Que al final me están haciendo curarme y todo. ¡Ay! Me dio. Dicto sea, voy a ver si me reviento a los pequeños. Vale, uno menos. Y el otro. Vamos allá. Ahí está. Apañado. Así solo me tengo que preocupar por uno. Venga, vamos, vamos ahí. Dale la embestida ahí a tope. La verdad que sí, campeón. El golpe ha sido burlado, ¿no? Ha sido como que le he dado, pero como que no, ¿no? Vamos. Vamos. Uldrome. Fierecilla. Ahí va. Ahí estamos. El arma ha disminuido. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Ahí estamos. Las bombas de los gatetes, ojo, ¿eh? Parece que le hacen bastante daño. Vamos a tener que afilar, por cierto. Vamos allá, ahora que está... Con sus cosas. Ahí, esa bomba en toda la cara. Vamos. Ahora que está así todo aturdido, podría estar cargando todo el rato, pero bueno. Ya se le ha pasado. Sí, ya se le ha pasado la tontería. Al suelo, amigo mío. Está mal herido. No, no es suficiente. Muy bonito. Ven aquí, por los llevados bajos. Ahí no se ve nada. Vale, vale, vale. Se va, pero no se va... Cojeando, ¿eh? No se va cojeando. Voy a volver a afilar, porque el arma es una mierda monumental. Y me voy a tomar una poti para levantar un poquete de la vida. Venga, pon él. Pero yo creo que debe estar bastante ya mal herido, ¿eh? Porque aún sin cargar yo creo que le hemos dado ya bastante. Míralo, míralo. Vale, casi. Finecilla, dama. Claro que sí. Dama. Dama. ¿No? No, todavía no. Dama. Me aparto, que ya te estoy viendo venir. Dama. Dama. De hecho, podrían haber puesto que al bulldrome los colmillos se le rompiesen. Porque tengo unos buenos colmillotes, ¿eh? Está bastante en la mierda. Tengo que ir con cuidado, porque... A ver si me lo voy a cargar y la vamos a liar, ¿eh? Ahí viene. Dama. Ah, vale. Me lo he cargado. No hacía falta capturarlo. Menos mal. Warning. ¿Alguien monstruo? Go. And study this on a curator. Ok. Ha aparecido un monstruo. ¿Dónde? Aquí, evidentemente, ¿no? Ah, tenía que salir del 5, porque he muerto en el 5. O sea, ha muerto el monstruo en el 5. Vale, vale. Bueno. Ahí está. Pero dudo mucho que tenga que matar a Zinogre. O sea, tendré que luchar algo con él, supongo. Pero... Matarlo no. Porque diría que esto es la misión urgente. Típica de las 3 estrellas. O cosas así, ¿no? ¿Vale? To go back to village. Select... Eh... Go to village. In the menu, ¿vale? Go to village. Yes. Vale. Hasta luego, Zinogre. Amigo mío. No estamos listos. No estamos listos para luchar contra Zinogre. No, no. Para nada, vamos. Me iba a rebotar hasta en los pelillos. De las paticas. En fin, vale. Pues volvamos. Vale, vale. Me ha dejado muy loco esto, ¿eh? No lo he recordado para nada. Qué guay esto, ¿no? Es en plan como... Como pasa siempre en alguna... Que hay alguna misión, ¿no? Que estás haciendo alguna misión chorra de recoger setas o cosas así. Te sale un monstruo super tocho, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay. Vale. Pues guardamos y ahora vamos a por el Grand Yaggy, chicos. Vamos allá. Vale. Ya estamos en la misióncilla. Vale. Nos llevan a otra zona nueva. Ya estamos en la zona desértica. Aquí la zona típica donde está Barrof, ¿no? Vale. Guay, guay, guay. Me parece guay. Bonita zona. Muy bien. Pues... Bien. Veo que siempre me dan trampas. Aunque... Se pueda cazar directamente. Te dan aún así trampas y cosas, ¿no? Bien. Estupendo. Pues... A por él. La bebida fría no creo que me haga falta. Porque creo que el Yaggy no se mueve por zonas... Cálidas, ¿no? De hecho... A ver... Si mal no recuerdo, está en el 5. Creo que el Grand Yaggy empieza en el 5. O sea que... Voy a pillar la pintura por si acaso. ¿Tengo pinturas? Sí. Voy pillando pinturillas así. Lo pintaremos por si acaso. Aunque no creo que haga mucha falta. Pero bueno. Aquí está, ¿ves? Sí, sí, sí. Que me acuerdo más bien de estas cosas del 3. Porque es que el 3... Tiene muchas... Comparte muchas, muchas cosas con el... Con el 3rd, ¿no? Ahí está. Ahí está. El todopoderoso. El rey. El dios de los... De los wyverns. De los wyverns, ¿no? De los monstruos en Monster Hunter, ¿no? Qué potencia. Qué... Qué nivel. Qué... Wow. Es apocalíptico. Es impresionante. Está llamando a toda su manada. Para que vengan... A apoyarle en la batalla. ¿Qué tal, amigo? Toma. Pim. Así empezamos. Venga. Ahí estamos. El golpe se la ha llevado. Aquí todavía la cámara seguía moviéndose. Cuando le dabas para arriba y para abajo, seguía moviéndose a... A trozos. Esos movimientos... Eh... Eran muy horribles, ¿eh? Ahí estamos. Aunque sí que se mejoraron mucho el tema de los golpes fantasmas aquí, ¿eh? Está muchísimo mejor. De hecho, esquivas los golpes estando prácticamente al lado y no... Y no te dan, ¿eh? Eso está muy bien. Y no te dan si no te tienen que dar, quiero decir. Evidentemente, si te tienen que dar, te van a dar. Esa cámara. ¡Vamos! Allá va. Vamos. Allá va. ¡Calla, hombre! ¡Calla! Le estoy dando los golpes para atrás todo el rato. ¡Uy! Casi. Le ha pegado un bolón ahí. ¡Uf! Eso me ha dado. Casi. ¡Uh-huh! El arma se me ha ido a la mierda. Pero bueno, no pasa nada. Le he roto... Le he roto el flequillo. ¡Vamos! ¡A por él! Tendría que afilar. Aún no le he pintado, ¿eh? Pero bueno, es que normalmente se van dando. Excepto cuando está muy mal herido. ¡Au! Vale, vale, vale. ¿Cómo te pones, eh? ¿Cómo te pones? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Mierda! Justo me pongo a curarme ahora. ¡Quema la leche! He puesto a curarme justo cuando he ido a pegarme. Pues nada, gasto las dos y listo. Venga. A pastar. Tiene hambre. Parece ser que tiene hambre, ¿eh? Tengo aquí la carne esta paralizante. A ver si llego a tiempo. Ahí la tienes. ¡Patrick, aproveche! Venga. Ves a comer. Ves a comer la carne. Mira qué rica que está ahí. ¡Cómetela! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A por ella! ¡Fira! ¿Dónde vas? ¿Qué te viste? Ahí, ahí. Muy bien. Buen provecho. Buen provecho. Ahí estamos. Me estaba moviendo, ¿eh? El maldito. Ahí estamos. Y con suerte... ¡Ish, mierda! Le he dado mal. El timing. ¡El timing! Ahí, esas bombas que fallan. Esas bombas que fallan. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuánto bicho? Hay overbooking aquí, ¿eh? Aquí hay overbooking, chicos. No me dejáis moverme. Venga, venga, venga. Abrir. Abrir paso. Le he puesto una voz que normalmente no acostumbro a ponerle. Pero bueno. Está bien, está bien la voz. De todas maneras. Ahí la llevas. El arma ha vuelto de crecer. Vaya mierda. Joder, lo de la cámara... Tenía sus fallicos, ¿eh? Ulo, ulo. ¿Y esa bombota? Pero tirasela al boss, ¿no? Vale, ya está en la mierda. Ya está en la mierda. ¡Ay, qué hijo de su madre! Bueno, se ha ido al nido. O sea que... El nido va a ser aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya está durmiendo. O sea que... ¡Pap! ¡Oh, no ha afilado! Vaya mierda. Se me ha olvidado afilar. Bueno. Pues le pegaremos. De normal. ¡Mierda! ¡Mierda! Si llego a afilar... Yo creo que le reviento del tirón. Pero bueno. Con arma desafilada... ¡Uf! Esto pierde mucho, ¿eh? Va, mira. Total. Te la llevas. ¡Pim! ¡Pam! Vale. Listo. Más rápido. Me podría haber guardado las bombas tranquilizantes. Pero bueno. No pasa nada. Ya fabricaremos más. Y ya habrá más misiones. Y estas cosillas. Vale. Pues chicos. Ahora nos tendrían que dar la urgente. La voy a coger. La voy a hacer. Lo que no sé si la pondré toda junta. Me gustaría que este vídeo... Hubiese sido las... Las primeras de las dos estrellas. Me hubiese gustado ponerlas juntas. No sé si estarán juntas. Eso ya me lo diréis vosotros cuando veáis el vídeo. Y lo haya editado. Porque es larguito. Y... Y ya me... Ya... Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno. La urgente... De ahora todavía no es Zinogre. Zinogre yo creo que estará en las tres estrellas. Que es lo más normal. Pero bueno. Ahora veremos. Vamos a hacer la urgente chicos. Cuando estemos delante de la mujer con la misión. Volvemos. Y os muestro a ver cuál es la misión. Y qué es lo que tenemos que cazar ahora. Vale chicos. Vuelvo. Como veis. Me he cambiado el arma. Y la armadura. Porque la cosa se estaba poniendo un poco dura. Vale. La misión la hice. Hice la misión de... Ya lo diré. De... Bueno. La misión urgente. Que ahora la veréis. Vale. No os voy a decir el monstruo. Aunque creo que ya se habrá salido. Pero bueno. Es igual. Era un Kurupeco. Vale. Simplemente. Y la misión se hizo ultra larga. Entonces he decidido no mostraros esa partida. Esa misión. Y hacerla ahora con una armadura y un arma un poquito más decente. Entonces sin más. Voy entrando en la misión chicos. Vamos a reventar a este Kurupeco ahora sí. Con un arma y una armadura pues más decentes. Vamos allá. Vale. Vamos allá. Venga. No. Me cago de tomar una poción. Me cago en todo. Venga Baúl. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Eh... Estoy por activar trucos. Por cierto. Hay trucos para saber dónde está el monstruo en todo momento. Y estas cositas. A lo mejor lo hago por el tema de agilizar un poco las cazas. ¿No? Que eso a vosotros en el vídeo en sí no os va a influir. Pero en cambio a mí. Que no sé exactamente en qué zonas va a estar. Pues me va a agilizar bastante. Este creo que salía en el 5. Pues me va a agilizar bastante el tema de encontrarlo. ¿Vale? Que ahora mismo no lo tengo activado. Como podéis ver. No sale nada en el mapa. Pero yo creo que me va a venir bastante bien. Eh... Pues poder activar esto y saber dónde va a estar en todo momento. ¿No? Entonces seguramente lo haga. Al igual que a lo mejor multiplico los objetos a la hora de farmear las armaduras. Para que no me dé problemas el fabricármelas. Las armas y las armaduras. Y poder ir un poquito más rápido. ¿No? Ya que eh... Lo que nos interesa realmente es poder pues avanzar un poquito en el juego. Irlo viendo ¿no? Ir jugando. O sea que eh... Lo he dicho. A ver si... A ver si lo encuentro. Este Kurupeco. No me acuerdo. No me acuerdo dónde salía ¿eh? No me acuerdo para nada dónde salía. No sé si en el... En el 2 no. Pero... No me acuerdo. Vamos a buscarlo. Ahora cuando lo encuentre chicos volvemos. A lo mejor está en el 9. Porque me suena bastante que estuviese en el 9. No lo recuerdo. Sí que es verdad que está acompañado. Ahora lo vais a ver. Ya sabéis. Aquí está. Kurupeco siempre llama a sus amigos ¿no? Pues aquí tiene... Pues aquí está. Este gran Jackie amigo profundo. Así del alma ¿no? Entonces siempre va a estar aquí dando por saco. Míralo. Ese baile bueno ahí. Venga. Perfecto. Kurupeco se larga. Pero creo que si va a la zona de al lado. Quiero recordar. A este lo vamos a marcar. Como veis ya me he multiplicado algunos objetos. Eh... Para no estar mareándome. La semilla de armadura y todas estas cosas. Las tengo ya multiplicadas. Eh... Pero bueno. Es simplemente por agilizar. Ya os digo. Por agilizar. Y como tengo poco tiempo. Pues así no tengo que estar farmeando. Pues en un juego que realmente. Aunque me encanta poderlo jugar. Y poderlo traer. Y compartirlo con vosotros. Pues no va a ser uno de los juegos que vayamos a jugar en el futuro. ¿No? Podríamos decir. Entonces a ver. ¿Dónde está el Kurupeco? Kurupequillo. ¿Dónde te has metido? Vamos a dejarnos la pinturica. Ok. No mirad ni las habilidades que tiene la armadura de Arzuros. Que es la que llevo por cierto. Vamos allá. Kurupeco. ¿Dónde estás? Vamos a mirar si está en el 7. A ver. Creo que se acaba de ir de aquí. Mira. Dame un segundo. Voy a activar el truco de saber dónde está el monstruo. Y así lo tenemos localizado. Y dejamos de dar vueltas. Vale. Pues no sé. No funciona el autodetect. Es el truco. Se llama autodetect. ¿Sabes? Pero no autodetecta. Lo que ha hecho es subirme la vida al máximo. O sea que... Mal. No. Lo voy a desactivar ahora mismo. Porque no me interesa. Vale. Lo único que haré. Ya la vida se me queda al máximo. Pero bueno. Paso, paso. De trucos que me aumentan el ataque. Que también los hay. Trucos de... Yo qué sé. Hay de todo. Lo que pasa que... Lo único que me interesaba. Porque no era realmente una ventaja así muy grande. Era el autodetectar al bicho. Que es lo único que sí que... Bueno. Pues me da un poquito igual. ¿Dónde se habrá metido? Este bichejo. A ver. Que nos está siguiendo el gran llave. Todo el rato. ¿Aquí? No. A ver si ha aparecido. Porque como lo hemos escuchado antes volar. Aquí. Maldito seas. Pesado. Vale, chicos. Aquí ya lo tenemos por fin. Vamos a pintarle. Plasca y pinturica bien maja. Vamos a empezar a darle caña. Ya va. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a puntas. Amigo mío. Ese Kurupeco. Que aquí fue el primer juego que apareció. Que aquí fue el primer juego que apareció, ¿vale? Y igual que otros bastos. Y igual que otros bastos. Otros. Un buen montón. Que no me sé ni explicar. Otro buen montón. Quiero decir. Hay un buen montón de monstruos que están aquí en el CIRT, ¿no? En el Monster Hunter 3 de PSP. Que es su primera aparición. Incluido creo que el Gran Yagi. Realmente. Ahora que lo pienso. Este fue su primer juego. Y así como muchos. Hay muchos, muchos que aparecieron aquí por primera vez. Igual que Zinogre, por cierto. Y bueno. Y de aquí ya pasaron al TRI. Y del TRI pues pasaron ya al TRI Ultimate. Que es lo más jugado, ¿no? Digamos. Yo creo que el TRI tampoco realmente no se extendió demasiado, ¿no? Así que es verdad que fue un juegazo. Pero yo creo que se quedó un poquito atrás, ¿no? No sé realmente por qué. Yo lo jugaba online y todo, ¿eh? O sea que jugaba con amigos y me lo pasé teta. Me lo pasé teta jugando al TRI. Y este lo jugué con amigos, pero con menos. Porque al tener que tener la consola también hackeada y todo el rollo. Pues ya había menos gente que lo tenía. Y bueno, y estas cosillas, ¿no? Pero bien, bien. También lo estuve jugando con un par de colegas. Que se lo descargaron y eso. Y lo pudimos disfrutar, pues... Con sus parches y esas cosillas. O sea que, Kurupeco... Ahora te estoy dando bien, ¿eh, amigo? Esto ya no es... Ya no es lo que era, ¿eh? En la partida anterior la cosa estaba más complicada, ¿eh? Me he puesto la bomba Sónica para la próxima vez que grite. Si no me pilla pegándole, claro está. Le voy a dar ahí bien, bien. Que si le tiráis una bomba Sónica en el momento que está haciendo sus cosas... Eh... Están los gatos jugando. Me la van a liar. Al igual que os da tiempo a cargar perfectamente. Si vais con la espada grande... Tengo que afilar. Si no me rebotan las patas todo el rato. Tengo que afilar esta cosita. Ahí estamos. Y... Muy bonito. Muy bonito, Kurupeco. Muy bonito. Sí, me ha dado. Uy, me ha dado con la colica. Sí, me ha dado con la colica, ¿eh? Gatos, fuera. No da, liéis. Vamos a ver si me deja afilar. No me sigas. Dejadme afilar. Ahí estamos. Nos escondemos un poco. Afilado. Perfecto. El afilado está al máximo. Plasca. Al suelo. Vamos a ver si le podemos reventar un poco por aquí así la cara o las patas. Que nos vendría bastante bien. Las patas están aguantando. Vale, le hemos roto ahí una, creo. Sí. La izquierda. La patica izquierda ya la tiene ropa. Esto. Están los jaggis dando por saco. Siempre tienen que estar molestando. Allá va. Va por smash. Sí, va por smash. Gato. No te pongas en medio de la pantalla que me la lías, ¿eh? Está en rage ahora, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa es que ya... Claro, no me va a hacer el daño que me estaba haciendo... Eh... Con la armadura anterior. Que me daban unos golpes. O sea, cuando estaba en modo en rage. Con la cola. O sea, me quitaba una vida. Que eso no era normal. Los golpes que me daban no eran normales. Vamos a tirar una... Una... Medicamento. Ahí estamos. Ha cambiado por aquí. Perfecto. Es que este arma, la verdad, es que es el arma del gran Jaggi. Está bastante bien. Tiene un afilado bastante grande verde. Entonces, para ir tirando, la verdad es que nos viene bastante bien. Lo que ya os digo que... Me multiplicaré los objetos para fabricarme armas y así... Intentaré ir un poquito más equilibrado a por cada uno de los monstruos. Con su elemento y esas cosillas. Según los vaya desbloqueando. Pero de momento, claro, no tenía nada más. He hecho una mierda. Está hecho una mierda este Kurupeco ya, ¿eh? ¡Flaska! Ahí... Las dos patas a pastar. ¡Uh! Me da. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Kurupeco, Kurupeco, ¿eh? Claro, comparadnos... Ya os digo que la otra misión se hizo larga, ¿eh? Se hizo bastante larga. ¡Calla, hombre! ¡Calla, calla, calla! Que eres muy pesado, ¿eh? Ahí está. Ese tajo ahí bien majo que te has llevado, ¿eh? Lo del viento es... Te afecta a kilómetros. Cuidado. Ahí estamos. Vamos dándole, vamos dándole, vamos dándole. Cuidado. El viento sigue empujando. Y ahora los gatos la tienen que liar. Siempre me la tienen que liar cuando grabo. Luego para... Para corregir el audio... ¡Ojo, eh! Vamos a afilar. Y está ahora curándose. De color verde. Ya sabéis, todos los que hayáis jugado a... Al Monster Hunter Story, ya sabéis los colores. Que hace cada cosa. Ya está llamando a su amigo ahora. Yo lo sigo dando. La verdad es que puedes aprovechar para cargar perfectamente. Pero bueno. Eh... Yo lo estoy pegando de forma normal. A ver si consigo reventar el pico. Lo que pasa es que no le estoy dando mucho en el pico. Lo estoy dando como en el pecho. Pero en el pico, poco. Yo creo. Eh, me está pareciendo que no le estoy dando demasiado. Bueno, ya está aquí su amiguito del alma querida. No pasa nada. Ahí estamos. Ahí ese Smash se le ha pegado un bombazo en la cara. Las tiran bien las bombas, eh. Todo hay que decirlo. Las bombas las tiran muy bien. Se podían pegar un poquito entre ellos. Que a veces se pegan. Lo que pasa es que... Claro, ya sabéis que aquí el daño es... Es como absurdo. El daño que se hace, ¿no? Prácticamente no sabe ni sangre. En plan... Es como simbólico, ¿sabes? El daño que se hacen entre ellos. ¡Caño, hombre! Uy, pensaba que se iba a poner a gritar y la he liado. La he gastado. ¡Au! La he malgastado totalmente. ¡Me quemo! En serio, estaba en el otro lado totalmente, eh. Pero bueno, va. No pasa nada. Incluso ahora llevo Megapotis. O sea que... Me puedo curar sin problemas. Pero bueno. Luego me quedaba aquí cosas para curarme. Pero vamos. ¡Avanta la cara! ¡Venga! ¡Lasca! ¡Cuidado! ¡Venga, Kurupeco! Que estás en la mierda. ¡Pilla ya, hombre! ¡Venga! ¡Muy bonito, Kurupeco! Sí, sí. Y a Gran Yagi también persiguiendo, ¿verdad? Se alían, se alían. Se alían a saco, ¿eh? ¡Uh! Medio. Medio. Pero claro, ya os digo. El daño que me hace ahora, aunque esté en Rage, es... Es absurdo. A comparación con lo que me hacía antes. Que a lo mejor con una embestida, lo que sea, me quitaba, pues, más de la mitad de la vida. Con la armadura inicial, que solo tiene uno de defensa. Esta tiene 12, creo. A ver, la diferencia... Quieras que no, es bastante grande. ¡No! Que se... Me lía. Que es por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Tengo que volver a afilar, porque ya se me ha desafilado, pero bueno. Ahora afilamos un poquete. Ahí estamos. Ahí estamos. Afila. Mientras está... Aterrizando. Curupequillo. ¿Me das? ¿Me apuntas, amigo mío? ¿A dónde apuntas? Me he colado por debajo. Grita, grita. Aprovechemos, pues ya no me quedan más bombas sónicas. O sea, que... A darle de golpes. Da tiempo... Perfectamente. Dos cargadas bien guapas que se ha llevado, ¿eh? En un momento. Y seguimos, porque se pone ahí... Vaya. Ya está llamando al otro, ¿eh? Cuando se pone a imitar los gritos... Menos mal... Que aquí no pueda aparecer Devil Joe ni nada de esto, ¿sabes? Imaginaos que ahora me sale un Devil Joe. Me quedo loquísimo. ¿A dónde apuntas, amigo? ¿A dónde apuntas, amigo? El arma se ha desafilado. Qué bien. Gracias. Y aquí está el otro. Uh, la cámara. Maldita sea. Con el arma... Rebotante. Volvamos al afilador. A ver si me dejan. Justo. Me dio tiempo. Uh, me ha picoteado. Pero yo creo que le hemos dado bastante ya, ¿eh? Vamos. Muy bien, muy bonito. ¿No tenemos ahí a Kuga? Resistiendo. Toma. Me ponen en medio. Venga, hombre, venga, hombre. Venga, 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 venga. Déjate de rollos. No veo nada. Lo hemos tumbado. Eso me sirve. Ahí estamos. Ahí. Le hemos partido ya. Tolmo rico. Tolmo rico partido. Lo que es una mierda que me esté rebotando en las patas. Por lo que se lo ha cerrado todo el rollo, pero bueno. ¡Tal! En el pecho. La cámara tengo en el pecho. Eso es. Y creo que me voy a curar un poco. Porque viene... Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Voy a curarme. Y el otro estaba esperando para pegarme. Simpático. Como siempre. Voy a tirarle bombas moñigas porque tengo. Pero bueno, tampoco me preocupa en exceso. De momento. Con la otra armadura sí que me lo quitaba todo el rato. De encima. Ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Curupeco al suelo y misión urgente de dos estrellas completada. Ya iríamos a las tres estrellas. Vamos a cortar si nos dejan los yagis. Perfecto. Vamos ahí. Corta, corta. Corta, corta. Perfecto. No pasa nada. ¿En serio me ha dado esa mierda? Ahí. Perfecto. Nos tiene que dar bastantes cosas porque le hemos roto las patas, le hemos roto el morro. O sea que nos puede dar bastantes cositas. Y con Curupeco creo que nos podemos hacer ya armas de fuego. O sea que a lo mejor nos interesa hacernos alguna para los que están por venir. Pero bueno, ahora veremos, chicos. Vamos a irnos a las tres estrellas ya. Vamos a mirar qué monstruos tenemos. Y como siempre, si los monstruos valen la pena, os los traigo para que los podáis ver. Y los comparta con vosotros y estas cositas. Vamos para allí.